Todo lo que yo vi no dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír ¿Cómo dicen? Prometo ver Alegría, no dudaría en volver a reír Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría hasta pensar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia ¡Vamos arriba! Para el choro, el choro 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 Si pudiera sabrar los campos que arrasé Si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír No dudaría, no dudaría en volver a reír ¡Vamos! Prometo ver la alegría, descalmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia ¡Vamos allá, no dudaría en volver a reír ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! a a a a a a a a Tranquil Para choro choro Para choro choro ¡Gracias, mi pastor! Muchas gracias